Nunca estuve tanto sin dormir, pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena de felicidad De felicidad Así nos va, no es algo normal, oscilando sin parar En tu rostro no hay verdad, búscala y encontrarás terror Todo en ti es dolor por no tener amor Solo tienes ambición, tu dinero lo es todo Algo te va muy bien, entre tus bolsillos Algo te va muy mal, entre tus instintos Yo lo fui, lo viví, me salí Me di cuenta, a tiempo tuve que cambiar Nunca estuve tanto sin dormir Pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena de felicidad Nunca estuve tanto sin dormir, pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena entera de felicidad Ahora soy yo y me siento bien, ven conmigo, únete Mis estrellas van al sol, de la vida no del reloj Terror, todo en ti es dolor por no tener amor Solo tienes ambición, tu dinero lo es todo Algo te va muy mal, entre tus instintos Yo lo fui, lo viví, me salí Me di cuenta, a tiempo tuve que cambiar Nunca estuve tanto sin dormir, pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena de felicidad Nunca estuve tanto sin dormir, pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena entera de felicidad Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Me di cuenta, a tiempo tuve que cambiar Nunca estuve tanto sin dormir, pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena de felicidad Nunca estuve tanto sin dormir, pensando cómo he de sobrevivir Hoy mis sueños no están nada mal, con la cartera llena entera de felicidad Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy Ten mi pasta, te la doy, haz lo que quieras que yo ya me voy